Qué bonito estará el pollito con sus zapatos, con sus chinelas, que no digita, que el pollito a la cazuela. Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario de Navafría un 25 de marzo de 1961. Tanto el visa como padre como el agüe, lo que querían es que yo fuera un buen soldado. ¿Quién dirías que era en tu casa el jefe de la familia? ¿Y eso quién lo sabe, doctor? Es que ha estado en la cantea con suministros, en vez de estar en primera línea. Este también me parece un caso chocante. Hasta que llegó la cante, que yo no sé qué me dio esa chavala, pero desde el primer día ya me llevaba por el pico. ¿Qué va a ser de ti cuando llegue tu guerra, eh? Mi padre, seguro que es el único de casa que la pierde. No, Pacífico, no te enfades. De verdad, solo quiero saber más de ti. Y si no se las va a creer, ¿para qué se las voy a contar? ¡No te muevas quieto! ¡No te escribí yo! ¡Vivo! ¡Vamos, vivo! ¡Fuego, joven! Si Pacífico es un hombre que carece de malos instintos, ¿por qué no se defiende? Ese cuenta que agarraba en el caño del fusil y hacía por sacarla. Lo más difícil fue convencerle de que me dejara grabar nuestras conversaciones en ese magnetozón. Lo conseguí, eh. Mi abuela tenía un gato con el culo de trapo y las orejas de papel. ¿Quiere que se lo cueste otra vez? ¡Vivas, viva! ¡Viva tu casa! ¡Viva tu casa! ¡Viva tu casa! Gracias.